Barbie y Chelsea te han llevado de una aventura a otra y ahora ellas te van a llevar a un lugar que es un sueño hecho realidad un mundo nuevo de reinos increíbles que sólo puede cobrar vida en tu imaginación barbie printopia una nueva aventura estelarizada por barbie y chelsea la mejor parte de una aventura es compartirla con las personas que amas